Recuerdo como primer cine con el que tuvo contacto, el cine norteamericano, el cine de Hollywood, un cine en el que el vínculo esencial se establecía a partir del tipo de historias que contaban. Curiosamente para lo que fue el futuro me gustaban mucho las películas de aventura, las películas de acción, nada que ver con lo que con el tiempo me fue gustando. Con la adolescencia aparecen otro tipo de intereses no definibles como vocacionales, porque mi proyecto de vida de chico era más la música que la actuación o la dirección. Y empezó a aparecer el concepto de cineclubismo. ¡Gracias! 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 Una de ellas fue que se estrenó a la una de la tarde y fue incautada por una resolución de un juzgado después de la primera función, porque se produjo un problema judicial, en la película trabajaba Zulma Fayad que en aquel momento era menor, pero la producción de la película lo ignoraba, ella había contado que era mayor, nada indicaba en su apariencia física que pudiera tener la edad que tenía. Lo cierto es que la película desapareció. Desapareció por el juicio que se le inició y reapareció nueve meses después, estuvo en cartel, nada, no sé, dos semanas. Además, cuando decís por ahí que mi verdadera biografía está en mi disco, suena muy bien, pero es mentira. Yo sé que nunca he tocado lo que soy. Sí. En el fondo, lo único que dije en mi libro es que nadie sabe nada de nadie. Sí, sí, pero lo pusiste a Dios, querido. Y ahí sí que no pegaste ni una. Ufa, me voy. Yo no quiero a tu Dios. ¿Por qué me lo hiciste aceptar en tu libro? Yo no sé si Dios, yo toco mi música. Yo hago a mi Dios. ¡Yo! Y ya no es solamente música. Yo no soy solamente Johnny. Bueno, es justamente lo que quería decir cuando digo que a veces toca, como todo si me sobría en el culo. Tiene malo. Dice palabras feas. Es una de las pocas películas donde como actor me encuentro bien, por momentos muy bien. De modo que es una película para mí muy importante y que nadie vio. En el 74 pude hacer mi primera película, que fue La tregua, con un guión de Aida Borrill basado en una novela de Mario Bernadette. ¿Y a usted a lo mejor lo esperaban también? No. ¿Nadie? Hoy no. Hoy no. ¿Pero tiene novio? Más o menos. ¿Y el pobre sabe que es un novio más o menos? Lo que ocurrió con la película me sobrepasó absolutamente y me creó una especie de parálisis creativa posterior muy dura, que de alguna manera sería definible como miedo, ¿no? Miedo a volver a filmar y que no me pasara lo que me había pasado con la primera. Yo no lo conozco a mi hijo. Tu hijo. Su hijo es un muchacho triste que no tiene las mismas inclinaciones sexuales que usted. Aunque a esta altura no sé si tiene alguna inclinación sexual. Está demasiado asustado para permitirse nada. ¿Asustado de qué? Puede ser distinto. Puede ser distinto, ¿sabe? Lo que había generado la nominación para el Oscar de la Tregua, que había sido la primera nominación que una película argentina había obtenido, inclusive la primera en idioma español, hacía que mi figura fuera menos vulnerable en ese sentido de lo que podían ser otras en sus proyectos frente al Instituto de Cine. Sandra, estuve hablando bien. Sandra, le estoy hablando. ¡Ay! De manera absolutamente mágica el proyecto fue aprobado. Sí hubo, frente al guión de Aida Bormiquimía, y luego frente a la película, intentos por parte de funcionarios del Instituto de que se les aclarase la intención oculta que tenían ciertas frases o ciertos momentos de la película. ¿No? Uno donde Cecilia Roth y Julio César Ludeña, que era el pibe protarmónico, están frente a una jaula. Mirá. Estas son las que se pueden comprar una persona entera. ¡Qué asco! ¿Por qué? Se arrastran. ¿Y qué querés que haga si no tienen patas? No sé para qué la trajimos. ¿Por qué? Y no oí la cosa, ¿qué dice? Mi omnipotencia era tal en aquel momento que simplemente me negué a dar explicaciones y se la bancaron. Y la película, con algunas amenazas, con algunos volantitos, etc., se estrenó. Anda a bailar. No sé. Sí, ¿sabés? ¿Alguna vez hay que empezar? ¿Y con quién? Conmigo, no. En serio, te digo. ¿Y qué digo? ¿Bailamos, señora o señorita? Es una película que yo quiero con toda mi alma. Es la película mía que más me conmueve ver y donde siento que hay un pedacito mío, probablemente mejor, que ahí pudo plantearse, ¿no? Soy tan cobarde, Esther. Tan cobarde. Yo quería verte, pero... ¡Pero no somos socios del mundo budiño, compañero! Nosotros no tenemos... Este budiño no debe dormir en paz, ¿eh? Sí. Como un ángel. Cinco horas por día. No necesita más. ¿Y tú cómo lo sabes? Soy el hijo. ¿Crees que vamos? ¿Eh? No. A tres plantas. No, sí tengo, pero no, no es eso. ¿Qué? No, hoy quiero mirarte. Yo sentía como la necesidad de filmar algo que fuese, que tuviese más que ver con mi costado operístico, con multitudes, con vestuario, con todo lo que solo a través de la ópera en la que ya incursionaba como director podía ponerse en funcionamiento. Y eso fue el sueño de los héroes. ¡Ah! ¡Ah! Había todo un espacio mío no expuesto, que era la relación con lo mágico. Y esa novela tenía la peculiaridad de vincular el elemento mágico en una historia aparentemente costumbrista, en donde el Buenos Aires del 30, los carnavales, el culto al Agua Pesa, todos esos códigos de la época te remitían más a una historia aparentemente más vinculable a lo cotidiano. Elegí. Si el señor Coria te lo ofrece, elegí tranquilo, ¿no? Mirá. Este. A mí me parece que este está bien. Sabía que no me había equivocado con vos. ¿Y ahora qué te falta? El viaje. Vení. Tres de Corazones es una de las películas en donde la aproximación entre lo que quise y lo que hice es mayor. El hacer una película que me gustase en casi todo momento y que tuviese una respuesta distante, que le fuese mal, no como le fue, te deja bastante que pensar y bastantes preocupaciones profundas, ¿no? Héctor, yo trato de hacerle las cosas fáciles a mi gente. Por eso puse un solo mandamiento. ¿Conocés los 10 mandamientos? Sí. ¿Leí de la Biblia? No. Yo sí. Y la Biblia te pone 10 mandamientos. Y yo puse uno solo. El mandamiento, 50. Todos los días me tenés que dar un 50. Suponete que hay un terremoto y te caes en una grieta. ¡Me importa un carajo! Me tenés que dar un 50. Suponete que te rapte un ovni. ¡Me importa un carajo! Me tenés que dar un 50. Todos los días de tu vida me tenés que dar un 50. Y si no lo tenés, pedilo prestado. Claro. Luis Luque tiene un trabajo, todo el elenco, ¿no? Pero él en particular tiene un trabajo que para mí figura en la galería de los mejores trabajos que yo he visto en el cine argentino. Si de pronto vos me hablás de directores argentinos que en el momento en que yo empecé a fantasear con dirigir pudiera yo sentir que tuviera que ver con ellos, yo te hablaría de tipos muy disímiles. Yo te hablaría de Demare y Sofici y yo te hablaría de Torre Nilsson y Zaslaski. Y yo me siento... Yo siento que tengo que ver con todos ellos. Social Native y Sofici y Sofici y Sofici y Sof y Sofi y Sofi y Sof y Sofi y Sof y Sof Sof y We and